Te extrañamos chaparrito, te llevamos a nuestros corazones y jamás te olvidaremos. Recuerdo cuando salíamos a jugar, recuerdo tantas cosas de chaparrito. Y le escribí estos versos, lo creemos tanto. No tenía que morir, mucho menos él debió sufrir. Él era un niño tan risueño y leal. Sin embargo ya no está de nosotros, él se ha ido ya. Cómo nos duele, ya nada es igual. El chaparrito nos dejó, lejos, muy lejos se marchó. Ese accidente todo cambió, nuestro corazón partió. Lo extraño tanto al recordar, cuando salíamos a jugar. Era tan lindo con el conversar, mas ya no está. No tenía que morir y tampoco él debió partir. Todos lo amamos, lo necesitamos. Le dedico mi canción y confío siempre en el Señor. Que en el día nuevo pueda yo mirarlo. 24 años son muy pocos, mas ya te fuiste con tus sueños rotos. Aún podemos suerte, en nuestro sueño, nuestro chaparrito, el risueño. No tenía que morir y tampoco él debió partir. Todos lo amamos, lo necesitamos. Le dedico mi canción y confío siempre en el Señor. Que en el día nuevo pueda yo mirarlo. Te queremos mucho chaparrito, todos te extrañamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!